de la Unidad de Socorro de los En el punto, mencionamos que esto sucedió en el kilómetro 262 de la ruta al Pacífico en Catarina San Marcos, un ataque armado deja una persona fallecida, los bomberos municipales departamentales están coordinando ya con las diferentes autoridades para que puedan llegar a este lugar y seguir con los procedimientos que corresponden, realizar los procedimientos de protocolo en el sector. Aquí observamos entonces parte de las imágenes que también se desplegan a raíz de esta situación, observamos que ya son varias las personas que están en los alrededores tratando de investigar cuál es la identidad de esta persona. Mientras tanto, el cadáver quedó prácticamente tendido sobre la cinta asfáltica del kilómetro 262 de la ruta al Pacífico. Esto sucedió en Catarina San Marcos para que usted pueda ubicarse, ya las autoridades están en el lugar. Se encuentran investigando detalles a qué se pudo deber este ataque armado. Por supuesto, están en espera también de algunos familiares que puedan llegar a identificar al cadáver, pero sobre todo a dar pruebas que ayuden a la investigación que se desarrolle a raíz de este asesinato.